Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girata de Kaysen Consultores y esto es Tips in Bits, infocápsulas de conocimiento en idioma español y de alto valor agregado para que juntos podamos aprender en pequeñas dosis de conocimiento, pues conceptos, herramientas técnicas para beneficio de todos. El día de hoy queremos hablar sobre los tips básicos del histograma. Como tú bien sabes, el histograma es una de las siete herramientas básicas del control de la calidad. Estas siete herramientas básicas del control de calidad fueron definidas así por los japoneses a principios de los años 70, básicamente con el objetivo de decirle a todas las organizaciones que si en algo deberían de capacitar a todo el personal para que hicieran Kaysen y para que pudieran tener más habilidades para la solución de problemas, entonces tenían que aprenderse las siete herramientas básicas. No son las siete únicas ni son las siete magníficas, pero al menos pues yo creo que todos los países en todas sus organizaciones deberían al menos de garantizar que estas siete herramientas son utilizadas por todo el personal, ¿no? Las siete herramientas básicas son estas. El día de hoy solamente voy a hablar de los tips del histograma. Si tú estás interesado en tener más información de las siete herramientas completas, te invito a que veas otros de los webinars que tenemos de mayor duración donde dedicamos tiempo específico para este tema de las siete herramientas básicas y otros vídeos con otras herramientas. Las siete herramientas básicas podemos clasificarlas de esta manera en donde hay herramientas que usan para identificar el problema que quieres resolver, luego cómo analizar el problema y finalmente una vez que implantas las soluciones, cómo puedes llevar el seguimiento del control y esto pues darle vueltas al famoso PDCA que te permita regresar a hacer más mejoras. El histograma puede ser utilizado también en la fase de identificación, sin embargo es muchísimo más útil una vez que tú ya hiciste la estratificación, la focalización de tu problema, es que escogiste el tema en particular que vas a atacar, puede ser un proceso y entonces ahora sí voy a analizar el proceso, los resultados, los métricos de lo que está generando esta situación que quieres mejorar, ¿verdad? Por eso es que la ubicamos el histograma dentro de la fase de análisis, aunque se utiliza durante la identificación, durante la estratificación, durante el control para verificar el antes y el después también. El histograma es una gráfica de barras como lo puedes ver aquí del lado derecho. Este histograma que es una gráfica de barras, a diferencia de cualquier otra como es el pareto, es que se grafica con datos que se obtienen de un proceso que se asume que en condiciones normales tiene una conducta igual, es decir, voy a tomar 50, 100, 250 datos del resultado de un proceso, ya sea una medición de un producto o una medición de una variable de control de proceso, pero es el mismo proceso, el mismo producto en condiciones normales. Este dato que yo tomo, pues evidentemente lo trato de ubicar o de acumular en términos de frecuencia a lo largo de una escala numérica y dependiendo del valor que tiene este dato, pues yo lo puedo ubicar o más a la derecha o más a la izquierda y voy acumulando el número de veces que este dato aparece y vamos a platicar por qué sube, por qué baja, por qué tiene forma de campana. Obviamente en la vida real, pues uno lo que hace es tomar datos a lo largo del tiempo, en este caso yo podría tener 50, 80, 100 datos de color azul y puedo saber cómo fue la conducta a lo largo del tiempo, pero esta es una herramienta de serie de tiempo de una gráfica lineal. Pero si yo quisiera acumular todos esos datos y ver en cuál de las clases quedó, en cuál de los intervalos queda, pues de ahí es de donde nace nuestro histograma. Pero la pregunta es ¿para qué es el histograma? ¿no? ¿Qué tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos esta herramienta? Primero tenemos que entender que existe la variación y que el histograma es una de las herramientas que nos permite ver el grado de dispersión de nuestros datos, obviamente a lo largo de una escala, sea distancia, tiempo, volumen o variables de medición que tengan que ver con nuestro proceso. Es muy importante entender que el histograma nos va a ayudar a poder determinar dos cosas que son importantes de cualquier proceso o de cualquier unidad de medición, ¿no? De datos que estoy midiendo. Uno es ¿hacia qué valor tienden a ir los datos? Que eso se le llama tendencia central, sería el centro de nuestra dispersión de datos, pero se nos olvida medir siempre el ancho, es decir, ¿cuál es el ancho de la dispersión de mis datos? Entonces un proceso podemos decir que nos interesa conocer el centro y el ancho y el histograma nos ayuda visualmente a ver ese centro y ese ancho y ver inclusive si no hay algunos vicios o algunas cosas que tendríamos que considerar antes de calcular el promedio y cosas que hacemos siempre ya de manera inclusive automática con hojas de cálculo sin ver la gráfica. Este centro y este ancho nos tiene que ayudar a tomar decisiones. De nada sirve decir bueno ahí está el histograma, ahí está el centro y ahí está el ancho y luego más bien es qué decisiones vas a tomar y que vas a... y esas decisiones podrían estar en función de optimizar las variables de proceso que ya conoces o de buscar nuevas variables de cosas que hoy no conoces, no mides y que están generándote una alta variación y dispersión. Evidentemente esto te va a llevar a que posiblemente el histograma lo tengas que utilizar para estratificar, es decir, estás considerando todo el día, pero en ese día tienes tres turnos. A lo mejor los datos del primer turno son ligeramente diferentes que los datos del segundo turno y los datos del tercer turno. Eso te va a obligar a entender que hay que analizar por separado primero, segundo y tercer turno. Entonces el histograma también debe utilizarse para entender mejor el problema específico. Ahora, ¿qué es la variación? Tenemos vídeos en particular donde hablamos con más detalle de este tema, pero la variación existe. La variación es parte de nuestra naturaleza y la variación o dispersión se da básicamente porque aunque tú hagas todas las cosas de la misma manera en condiciones normales, pues desafortunadamente no puedes controlar todas las variables. O sea, hay variables que hasta controlar sería mucho más caro que lo que tú estás produciendo. Entonces en este sentido la variación existe porque hay muchos otros factores que tú no controlas y los consideras dentro del margen de error. Pero la variación, en este ejemplo, tú la puedes ubicar. Un tiro al blanco tiene su objetivo, ¿verdad? Pero te das cuenta que no está centrado. Pero no sólo no está centrado, sino que de todos los disparos que se hicieron, aunque todos pareciera que están sobre la misma zona, no todos van al mismo lugar. A mí se me haría rarísimo que le pegaran, no sé, 40 veces al mismo lugar. Y hay variación porque por más bueno que sea el tirador o tiradora, la verdad es que hay variables que no pueden controlar. El viento puede ser uno de los factores, ¿está bien? Existe otro tipo de problemas que se comporta de la siguiente manera. Es decir, está centrado, sin embargo, la dispersión de los disparos es mucho más ancha que la dispersión de los datos del primer caso. Aquí la verdad en el segundo no sabemos ni para dónde va el siguiente tiro. Sabemos que va por allí, pero no sabemos dónde va. Y en el tercero podríamos concluir que el proceso está bastante bajo control. La variable que estamos midiendo, pues es bastante, está dentro de los especificaciones, tiene una variación menor y además está centrada. Está muy bien. La primera orden que hay que dar es al proceso ni lo toquen. Todo está muy bien. Habría que enfocarse en estos disparos porque como que se salen del patrón general y esto se llaman causas asignables, causas de casos atípicos, causas de anormalidad. En inglés se dice outliers. Vamos, el chiste es que puedas tú separar lo ordinario de lo extraordinario. Y en el caso tres, ordinariamente las cosas funcionan. Solo en casos particulares no. Y eso es lo que vale la pena analizar. Aunque aquí lo estamos haciendo con un tiro al blanco, lo importante es que sepas que existe la variación y que con solo entender el patrón de variación tú puedes empezar a tomar algunas decisiones. Este patrón que tú estás viendo tipo 1, lo que te está diciendo es que pues es bastante consistente el proceso, por aquí van los tiros, más sin embargo está descalibrado o descentrado. Y esto ya sabemos que si las personas están siguiendo al pie de la letra las especificaciones técnicas y aún así te sale esto, quiere decir que alguna de estas variables de tu proceso la puedes optimizar. Es decir, con solo optimizar o mejorar las variables que ya conozco, puedes resolver los problemas de descalibración o desviación. Pero ¿qué pasa en el caso 2? La variación que tú estás viendo aquí, que los disparos van como por este espacio, la reducción de la variación, es decir, hacer las cosas un poquito más cortitas, así, hacer las cosas más cerraditas, no la vas a poder lograr mejorando las variables que ya conoces. Vas a tener que buscar más variables que medir y más variables que controlar que las que hoy controlas. Por eso los temas de variación son más complicados. Entonces el tipo 2 es, te tienes que enfocar a buscar nuevas variables de control. Y en el caso 3 tienes que entender que la primera orden que hay que dar es al proceso ni lo tocan. El proceso está muy bien. Mejor vamos a aprender de estos casos diferentes, atípicos, de estos sucesos extraordinarios. Para eso sirve el entender la variación. Y el histograma nos va a ayudar. Un poquito poniéndolo en términos de una gráfica, podríamos decir que está descalibrado. Si aquí está el centro, el objetivo, ¿verdad? Pues donde me están saliendo mi distribución de datos está ligeramente para arriba. Si analizáramos la gráfica en términos del tiempo, en una tendencia, podríamos darnos cuenta de que algo pasó por aquí y es por eso que el proceso se nos fue para arriba. ¿Está bien? Y habrá que entenderlo. Normalmente esto es lo que se llama una desviación. El irse para arriba es una desviación o descalibración de mi proceso. Pero repito, normalmente esto lo puedes mejorar con las variables que ya conoces. Pero estos problemas que son de dispersión, en donde se te hace más ancha la dispersión de los datos con respecto a cómo estabas, tiene que ver con que hay variables que están entrando en juego, pero que tú no conocías o si conocías no las estás midiendo, no las estás monitoreando y por lo tanto no están bajo control. Entonces, la única manera de reducir la dispersión es incrementando el número de variables, ¿verdad? De tu cuadro de variables de control. Y la normalidad, pues aunque la vemos así, pues básicamente es para qué dar la orden de mejorar el proceso. El proceso está bien. Lo que hay que checar es qué pasó aquí. El poder tomar estas decisiones es el por qué tienes que hacer el histograma. Un histograma bien hecho y en condiciones normales en términos de tus datos, pues debería de tener esta forma. Y lo más importante en el tip es que tienes que poder hablar de dos cosas importantes. El centro y el ancho. El centro es hacia donde tienden a ir la mayoría de los datos, pero como no controlo todas las variables, pues a veces este dato se va un poco a la derecha o se va un poquito a la izquierda. ¿Está bien? Si tú sales todos los días a la misma hora de tu casa, en condiciones normales, no siempre vas a llegar a la misma hora a tu trabajo. Vas a llegar algunos minutos antes o muchos minutos antes, pero esto básicamente es por las variables que no controlas. Puede haber más semáforos, te tocó más altos que sigas, tuviste que darle el paso peatonal a una persona, ¿verdad? Que son variables que difícilmente las podrías controlar. Igual sucede con una bebida, si se está embotellando un producto, una cerveza, 350, 360 mililitros. Si tú destaparas 100 cervezas y midieras el contenido, no creo que tengan todas 363 mililitros. Seguramente va a haber algunas que tengan un poquito más y otras que tengan un poquito más todavía. Porque existe una banda y esa banda es la banda de variación. Las máquinas no son perfectas. Las botellas de vidrio tampoco son perfectas. Entonces habría que entender que mientras estén dentro de un rango de variación, se entiende que el líquido, el producto, es conforme. Entonces la variación existe. Pero el punto aquí es que tú tienes que entender muy bien, cuando ves un histograma, dónde está el centro, que es la tendencia central, y cuál es el ancho de la dispersión de los datos. Y eso te da una idea de desde dónde hasta dónde están los datos o los resultantes de tu proceso. Este es un jueguito. Tenemos otros vídeos donde utilizamos realmente este aparatito que se llama Quincunx. Y físicamente, vas a ver en los otros vídeos donde hablamos de variación con más dedicación, cómo funciona esto. Pero piensa aquí que este es un embudito y de este embudito van cayendo algunas caniquitas. Caniquitas que van golpeando las diferentes clavitos o agujas que se ven por acá. Y finalmente la canica va a caer para acá o va a caer para allá. Como te puedes dar cuenta, si yo voy tirando diversas canicas y los clavitos están todos alternados, se genera variación y pues caerán de un lado o del otro. Pero te puedes dar cuenta que la mayoría de las veces, verdad, la mayoría de las veces, las canicas tienden en mayor frecuencia a caer por aquí. Esto lo que nos da es un indicio de cuál es la tendencia central. Lo que se llama tendencia central es hacia dónde tienden a caer los datos o estar los datos en función de una escala. Pero como no controlo todas las variables, pues sí habrá una canica que se me va para acá y habrá una canica que se me va para acá. ¿Está bien? Pero esta es la variación. No es un invento mío. La variación existe como un resultado de cómo funcionan los procesos en la naturaleza si tú no has controlado la totalidad de las variables. La forma que tiene esto es de una campana y al menos te puedes dar cuenta de eso. Y entonces, si sí tiene forma de campana, pues entonces sí tiene sentido ponerle número a la tendencia central y ponerle número al ancho. Pero si no tiene forma de campana o tiene forma de dos o tres campanas, honestamente yo no sé para qué calculas el promedio. Si quieres entender más del por qué estoy diciendo eso, habría que ver nuestros otros webinars de más larga duración para entender qué es el histograma y qué es la variación. Pero uno de los tips es, hay que hacer el histograma para entender si ese proceso que estás monitoreando no necesita ser estratificado o no vaya a ser que no se comporte los datos por cómo los tomaste o por el tipo de dato que estás tomando, si eso no es un dato que se ajusta a la estadística normal. Si yo quisiera reducir la variación, yo lo que hago es mejoras. Entonces, si se fijan aquí, la mitad de los clavitos ya están alineados. Aquí. Entonces, la canica va a caer de acá, se van a golpear los clavitos, pero a partir de aquí, directo va a caer. Entonces, van a caer las canicas, pero a partir de aquí, directo va a caer. Si me quieren creer, este ancho, esta dispersión, es decir, por más, si fuera tiempo, por más rápido es acá y por más lento es acá. Si fuera un espesor, sería por más delgado aquí y por más grueso acá. Del mismo proceso, de la misma máquina, me sale una campanita. Esta campanita es más delgadita. Entonces, la única manera de hacer, lo voy a ver otra vez, la única manera que ustedes van a lograr que las campanas sean más delgadas, es decir, que el proceso sea más consistente, sea menos disperso, no es moviendo el promedio, no es moviendo el embudo, no es recalibrando el proceso, es incrementando el número de variables que definen el resultado del proceso. Y en este último ejemplo, si se fijan, hemos hecho tantas mejoras que ya logramos alinear muchas variables, ya las controlamos. Aquí en este ejemplo, pues básicamente solo el 15% de las variables están fuera de control. Entonces, la canica sale aquí, golpea, pero a partir de acá, cae directo. Como ustedes podrán ver, la campana es mucho más delgada. Aquí sería casi un médico que te diría, oye, oiga doctor, ¿cuánto voy a esperar en la sala de espera en la consulta? Y el doctor te va a decir, mira, yo atiendo a mis clientes, si te va rápido, cinco minutos, y si te va lento, quince minutos. ¿Tú qué dirías? ¡Wow! Solo tengo que esperar entre cinco y quince minutos, está muy bien. Pero cuando la campana es muy ancha, te pueden decir, usted tiene que esperar entre cinco minutos y dos horas. Esa es la dispersión de los datos. Entonces, lo importante del histograma es que tú entiendas que existe la variación y puedas entender la variación de tus procesos y cómo impactan en las otras dimensiones en tus productos y servicios. En los tiempos de facturación, en los espesores, en los volúmenes, en las distancias. Esto que nos ayude a entender que si sí tiene forma de campanita, entonces podrás tú definir cuál es la tendencia central. Ya la podrás calcular con las fórmulas que existen y los estimados que hay, estadística descriptiva, como por ejemplo el promedio, la mediana, la moda. Pero también vas a poder encontrar el ancho, a ojo, sin tener que usar las fórmulas. Y conociendo el centro y el ancho, yo creo que vas a poder tomar decisiones. Decisiones si los datos que estás tomando te hacen sentido o tienes que ir al lugar de los hechos y verificar por qué están saliendo así los datos. Y en su caso, lo más común, es que tengas que estratificar los datos. Entonces, esta herramienta es muy bonita, es muy poderosa y creemos que deberías tú de utilizarla mucho más frecuentemente. Es una de las siete herramientas básicas donde ya empiezan los conceptos de control estadístico de calidad. La verdad, me da muchísimo gusto que estés en este contenido. Te invito definitivamente a que te unas a nuestra comunidad en redes sociales. Aquí en la descripción vas a poderte encontrar donde esté el link para poderte unir a nuestra comunidad, en donde también estamos alimentándola con diferentes contenidos, información, datos, invitaciones, seminarios, conferencias, no solamente de que hay 100 consultores, sino de otros expertos que consideramos pertinente recomendarte. En Keystone Consultores tenemos la experiencia, el talento, verdad, el acervo y la capacidad de poder acompañarte en tus proyectos y en tus retos. Si estás interesado en que interactuemos, Keystone Consultores con tu organización, pues simple y sencillamente contáctanos. Nos va a dar muchísimo gusto poderte servir. ¡Suscríbete al canal!